¡Hola a todos! Yo soy Luna de AspGamerGirl y esto es Dante, y hoy vamos a jugar y reseñar Alien Puppies. Esta es una vista previa del juego, entonces cosas que pueden ver o gráficos o la calidad del juego pueden variar. Si les gustó este video, consideren suscribirse a mi canal para obtener contenido similar. Bueno, vamos a ver cómo se juega Alien Puppies. Alien Puppies es un juego para 2 a 4 jugadores, en donde el primer jugador en tener 3 Alien Puppies en su jardín gana el juego. Pero tengan cuidado, porque los perritos de la tierra y las cartas de acciones pueden llevarse a los Alien Puppies, y si no tienes cómo protegerte, el Barg Magedon te llevará con él. Baraja las cartas y reparte 5 cartas a cada jugador. Si un jugador obtiene el Barg Magedon, la reemplaza con una carta de la baraja y mezcla las cartas. Durante su turno, el jugador puede jugar una acción y debe tomar una carta para terminar el turno. El jugador puede realizar las siguientes acciones. Colocar un Alien Puppies en su jardín. Jugar, resolver y descartar una carta de acción. Jugar combos de Air Puppies. Se pueden jugar 2 cartas para destruir un Alien Puppies de otro jugador o tomar una de las cartas descartadas. El jugador también puede jugar 4 Earth Puppies para obtener 2 cartas descartadas o eliminar 2 Alien Puppies. Si el jugador obtiene el Barg Magedon, debe descartar 3 cartas de su mano o un Alien Puppies de su jardín. Luego, el jugador decide en qué parte de la baraja colocar el Barg Magedon sin que los otros jugadores lo sepan. Si el jugador no puede protegerse, sale del juego y se lleva al Barg Magedon con él. El primer jugador en tener 3 Alien Puppies en su jardín gana el juego. Bueno, así es como se juega Alien Puppies. El juego es bastante rápido y algo que me gustó mucho es que hay demasiada interacción entre jugadores. La temática del juego y el arte me fascinaron. Me parece única. Todos los detalles en cada cachorrito son increíbles. Los Earth Puppies no tienen habilidades ni nada por el estilo, pero sí tienen características que uno se puede relacionar como Netflix, Instagram y cosas así. Lo cual me pareció muy bonito y divertido. Y los Alien Puppies sí tienen habilidades únicas y el arte es simplemente maravilloso en este juego. Bueno, y esto es lo que tengo que decir acerca del juego. Recuerden, el juego está disponible en Kickstarter.